Alguien que me quiera, alguien que me abrace la vida entera Alguien que me quiera, que sea el sol venido ¿Te querés casar conmigo Lola o no? No, no, no me puedo casar con vos No, te amo, me hubiese encantado formar una familia con vos Pero no quiero que estés conmigo porque estoy embarazada, porque me voy a morir No, no quiero ¿Qué no querés? No quiero Pero no es un sacrificio Sí es un sacrificio No, quiero estar al lado de mi hijo Pero estar conmigo es un sacrificio Bueno, pero yo quiero estar al lado de mi hijo, quiero verlo todos los días No es un sacrificio estar con vos, en serio, en serio Vos no te preocupes, que... De verdad, gracias, porque valoro mucho que me estés diciendo esto Pero no te preocupes, que no sé de dónde voy a sacar fuerza Si tu hijo, nuestro hijo, van a ser sano y salvo Pero no lleguemos hasta esto ¿Cómo que no es el doctor Dufres? Entonces... ¿Usted quién es? ¿Qué hace acá? Esto es todo, vos sos vos Vos lo armaste vos para encerrarme en un loquero Y vos sos cómplice, seguramente Sí, sí, vos están todos con la mía ¡Me quieren volver loca! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Está tan peor de lo que yo pensaba No, pará, pará, escúchame de verdad Yo no puse eso, te lo digo en serio No sé cómo llegó eso No, pará, pará, te estoy diciendo en serio Yo no sé cómo llegó eso ahí, ¿entendés? La plata no la puse yo, te lo digo en serio Bueno, la cuestión es que vos tenés el bolso con las cosas de Lucía No, no, tenés, no podés No, ¿cómo me podés hacer? No me puede hacer esto ¿Quién no te puede hacer esto? ¿Quién no te puede hacer esto? Es Lola, vos la estabas esperando a Lola ¿Es ella? ¿Vos te das cuenta que estas son pruebas más que suficientes para incriminarte en la desaparición de Lucía, no? Pero escúchame, créeme que yo no tuve nada que ver con eso Yo no lo puse ahí Bueno, ¿quién te dio ese bolso entonces? ¿Quién puso ese bolso ahí? ¿Quién puso las cosas de Lucía? ¿No me vas a decir? Tengo que hablar con ella Por favor, dejame que tengo que llamar ¿Qué podés decir? ¿Vos no te das cuenta que vas a pagar por algo que no hiciste, no? ¿No te das cuenta? Che No, para, escúchame en serio, de verdad, para Señor Bueno, alguien me va a explicar Me vas a explicar vos, Olivia, Martín Carcade ¿Qué es lo que tú vas a ver? Da lo mismo, si querés hablo yo No, 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 yo se lo voy a contar Yo se lo voy a contar ¿Sí? Dale Tomáteras, ahora Ahora te puedo decir ¿En serio quiero llevar? Miren que no me molesta para nada quedarme y charla Andate, andate Andate ya Bueno, me voy Chao Nos vemos pronto Chao Está desquiciada ¿Me podés explicar qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿No te das cuenta que está atrás de tuyo hace un montón de tiempo? Atrás de mí Está atrás tuyo hace mucho, gordo Y te quiere separar de mí Vos no estabas celosa, me dijiste que no estabas celosa Bueno, te mentí, sí, estoy celosa Estoy celosa, estoy podrida Está todo el tiempo detrás tuyo Llego y te está dando un beso Está bien, ¿por qué estás tan nerviosa? Mirá, ¿cómo estás? ¿Por qué estoy nerviosa? Porque no me van costos celos No me van costar celosa No, me soporto celosa Ajá Y yo sé que vos estás conmigo, mi amor Yo sé que vos estás conmigo Pero bueno, ayer fui Y hablé con Jade Y discutimos Y bueno Casi nos vamos a las manos Por eso eso Ah Ah Eso te quería Era ese el secreto de Jade Sí, mi amor Que casi se peleaban ayer Sí, mi vida Perdóname, no sabía cómo decirte lo hace Perdóname, te perdonás Vení No pasa nada Un beso Sí Está todo bien Perdón Tranquila Tranquila A ver si entendí bien Vos me estás pidiendo como foforito El coso Que yo vaya en bicicleta Y a Espina le prenda el... ¿No? Sí, pero tiene que ser antes de las siete Porque a las siete está la novela Y yo no me la pierdo, ¿eh? Es que hay un problema ¿Cuál? Yo no puedo encenderle a Espina la cosa ¿Por qué? Porque yo soy superhéroe Y los superhéroes estamos homologados Y no podemos hacer el mal, ¿me entendés? El mal lo hace ella Cuando te vende esas roscas de pascua Que te caen re pesadas Además, ¿para qué aprenda? ¿Para qué no se meta con mi novio? Me hizo sufrir mucho Sí, bueno, pero yo no puedo De verdad Está bien, bueno O le prende fuego a la panadería O a mí no me ve nunca más Más no entiendo por qué no tiene el celular, Tomás ¿Y por qué? Porque se habrá ido con el médico Va, el falso médico ¿Qué sabemos qué es? ¿No la viste a Katia? No, no la vi, ¿pasó algo? Sí, lo de siempre Le empujó a Rochi Sí, dice que soy yo la que la quiere Internar en el loquero Y está, bueno La misma historia de siempre ¿Qué te pasa, bebé? ¿Qué pasó? Nada, no me pasa nada ¿Quieren que la vaya a buscar yo? No se la... ¿Cómo estás? Ah, pero te pasa algo, ¿viste? ¿Qué pasó? No sé por qué me preguntás Porque Renzo me propuso matrimonio Igual yo dije que no Pero me imagino que te sentís triste, ¿no? Lola Liza Hola, Liza ¿Qué tal? ¿Pasó algo? Sí, sí Pasó que encontramos a Nicolás Con el bolso de Lucía Con pertenencias de Lucía Dentro del bolso Y una suma importante de dinero Y dice que quiere hablar con vos ¿Quién? ¿Nicolás? Sí, Nicolás quiere hablar con Lola ¿Vos sabés algo, Lola? ¿Sobre ese bolso? No No, no, no No sé nada Liza ¿Qué? No empecemos con lo mismo De hecho, no sabía que se estaba yendo ¿Tenés algo para decir? Liza, te pido un gran favor Tú alegres incapaz Sí, porque nos peleamos Pará, papá No puedo contar Nos peleamos con Nicolás Porque no acepta que Renzo sea el padre de mi bebé Y nada más Pero no, no, no No sé Si me acusa de algo es por despecho, creo Pero Nicolás dijo algo con respecto a Lucía ¿Sabe algo? No, no Bueno, si sabe no nos quiere decir Así que Bueno, yo puedo hablar con él ¿Y por qué vos te diría algo? Porque me ama Por eso Yo te acompaño Vamos Vamos, Renko Anda, anda, negro Yo, yo vigilo Sí, sí, sí Anda, tranquila Vamos Lola, ¿cómo me podés hacer esto? ¿Cómo podés hacerme esto? No lo entiendo ¿Cómo sos capaz? No entendés que no tengo otra opción, Nicolás ¿Pero de qué opción me hablás, Lola? Tenés que ayudarme No me podés dejar acá Ay, por favor Por primera vez en la vida Me están saliendo las cosas como yo quiero Así que no voy a hacer nada ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Qué te está saliendo? ¿Qué te está saliendo? ¿No ves que estoy presa? ¿De qué me hablás? Renzo me propuso casamiento Es eso Renzo te propuso casamiento Entonces yo me tengo que quedar preso Porque Renzo te propuso No, no entiendo, Lola Que tampoco valgo para vos No, no digas eso Sos el papá de mi hijo Lola, te vas a casar con un tipo Que no te quiere Y yo me voy a quedar preso ¿Estás entendiendo lo que va a pasar? No, no, porque no estás escuchando Le dije que no Pero, bueno Como yo sé que en el fondo me quiere Me va a pedir otra vez Y ahí lo voy a decir Podés parar con toda esta obsesión Podés parar con la obsesión de Renzo No ves que te convertiste en una asesina No soy un asesino Nada más me defiendo, Nicolás Lola Vos dejame acá Vos dejame acá Y yo cuento todo Cuento todo Vos no vas a hablar No, no voy a hablar ¿Y por qué no voy a hablar? Porque no querés que tu hijo nazca en la cárcel Por eso Nico, vos siempre me cuidaste Y yo sé que lo vas a seguir haciendo Y aunque estemos lejos Sé que no nos vas a decepcionar Nico Cuídate mucho, ¿sí? Y suerte Que la vas a necesitar Lola ¿Qué era? ¿Qué pasó? Lola, ¿te dijo algo de Lucía? ¿Qué pasó? ¿Se sabe dónde está o no? Marita, tranquila ¿Estás bien? Él la mató, él la mató ¿Cómo que la mató? ¿Te lo confesó él? Sí Sí, me dijo que 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 Lucía Lo descubrió cuando le robaba a Mauro Y la mató No Y que también me dijo que 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 había tenido una fuerte discusión con Mauro Porque le estaba robando Y lo mató también a Mauro ¿Él mató a Mauro? No Sí El cuerpo está enterrado ¿Dónde? ¿Dónde está enterrado el cuerpo? En un baldío ¿En un baldío? ¿Qué baldío? ¿Dónde? No sé Opa Mira, Bianca Estaba terminando de hacer una cosa y te quería llamar No, igual no vine a hablar de nosotros ¿Y entonces? ¿Qué le pasó a tu hermana? No Bueno, te decí Me, 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 me No, Lola, está bien Está bien ¿Qué te pasa? Hubo 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 novedades de Lucía ¿De Lucía? ¿Apareció? ¿Qué pasa, Bianca? ¿Qué pasa con Lucía? Avísame, decime, contame Lo siento mucho, Renzo Como ¿Qué me, qué me, qué me estás diciendo, eh? Katia, por favor, apurate Que es peligroso, puede venir alguien en cualquier momento Está bien, está bien, pero necesito algo de ropa ¿Qué querés? No sé cuánto tiempo me voy a tener que quedar en el hotel No, ¿de qué hotel me estás hablando, Katia? Vos te venís a la pensión conmigo ¿Qué pensión ni pensión? No, mi vida Yo necesito estar en un hotel, tranquilita Y pensar cómo me vengo de esos dos Si hasta ahora no pudiste, Katia ¿Qué vas a hacer? Hasta ahora, hasta ahora, ¿sabés qué? Fui bastante ubicadita y usé mis principios Pero se terminó Me hartaron Rocío, sobre todo, me hartó Así que voy a hacer lo que sea para sacarla del medio Es lo que sea Vos tenés que tranquilizarte, Katia Por favor, ya va a haber tiempo de pensar en la venganza Ah, ¿qué pasó con tu amigo? El que se hacía pasar por Dufré Por suerte consiguió escapar Pero la suerte no dura para siempre, Katia ¿Eh? Rodolfo es tu marido y piensa que estás loca Y él puede internarte si quiere No, pero él no haría eso No, no, no Es que no le estás dejando otra opción, Katia No, no soy yo Es la yegua de Rocío Le está llenando la cabeza Le está diciendo que soy peligrosa ¿Entendés? Y que lo mejor que puede hacer conmigo Es meterme en un loquero Bueno Y tiene motivos, Katia Vos tenés que relajarte Tenés que pensar Serenarte Por favor Pensá en vos, Katia Sí, sí Es verdad Tengo que pensar en mí Eh, sí Sí, ya De mí Vamos Y cuando entré a la oficina de Mauro Encontré la caja fuerte abierta Y la cerradura destrozada O sea, vos pensás que la plata que encontramos En el bolso de Nicolás salió de ahí, entonces No sé Lo que vos me estás diciendo De una suma que encontraron en el bolso de Nicolás Y concuerda con la que yo tenía en los libros ¿Entendés? No sé, yo no lo quiero hundir más Bueno, pero lo estás hundiendo ¿Cómo? Nada, nada, nada No me hagas caso Me estabas diciendo algo Que Que Unos días antes de que De que Mauro muera Yo me Me di cuenta que había un Un faltante importante En los libros contables Y cuando se lo conté a Mauro Eh Él me dijo que se iba a hacer cargo Ajá ¿Y vos pensás que Nicolás tuvo algo que ver con eso? Y sí Sí, porque ellos tenían una relación espantosa No sé Con muchos No sé Muy presionada Y para mí Que Mauro lo amenazó De mandarlo preso o algo así ¿Y por eso Nicolás lo mató? No sé ¿Encontraron el cuerpo de Lucía? Sí Qué horror Bueno, te voy a pedir que no toques nada A la oficina de Mauro ¿Sí? Que voy a ir con un perito A ver la caja Sí Bueno Bueno Gracias Lola Nos vemos Hola, Bianca ¿Qué tal? Lola Pará ¿Podemos hablar un poquito? Pará, pará Pará, escuchame Te quería preguntar ¿Vos no lo viste nada sospechoso a Nico? No sé Algo raro No entiendo ¿De qué me querés acusar? No te estoy acusando de nada Te estoy preguntando nada más A ver, ¿qué pensás? Decime, ¿qué pensás? Que yo tengo que ver algo con esto O sea, me dijiste que fingí mi enfermedad Ahora me estás acusando de esto No, pará, pará Tranquila No puedo estar tranquila No puedo estar tranquila Porque vos me ponés nerviosa Tenés que estar tranquila por el bebé Lola Katia, por favor Dejame que te acompañes No, no quiero nada más Basta Porque no te quiero confundir más de lo que estás Y además no me veo en una pensión Realmente, Tomás Bueno, pero llegás y me llamás Por supuesto Cuidate tranquila Basta Andate de una vez Andale porque si no Ay, me queda casi Me caigo Está Rodolfo, Katia Métete, métete Métete, agachate Agachate Vení, viejo, vení No, no, no ¿Qué pasa? No, pará, pará, loco Quiero saber de Katia Katia, no sé dónde está Katia Loco, hay que encontrarla Katia no está bien Hay que ayudarla Le quedó una mano a Katia ¿Ahora te acordás de ayudarla? ¿Qué vas a hacer? ¿La vas a meter en un psiquiátrico? ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando, pibe? ¿Vos a mí? No, no te estoy cargando No sé nada de Katia Si supiera no te lo diría ¿No entendés? Hay que ayudarla Hay que darle una mano ¿No entendés esa? Lo único que necesita Katia Es que la dejen en paz Rodolfo, cada vez que Rocío Y vos se meten Termina lastimándola Pará, 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 pará Necesito un profesional que la atienda A ver si te puede ¿Un psiquiatra? Sí ¿Un psiquiatra? Un psiquiatra Te recuerdo que la última vez Que le pusieron un psiquiatra No funcionó Porque era un farsante Por eso No es problema mío Vos lo llamaste Te pido un gran favor ¿Sabés algo de Katia? Me avisás Si se va a pasar algo Te vas a arrepentir Haceme caso ¿Preguntó por mí? ¿Le dijo algo? No, no ¿Vos le dijiste algo? No, no, nos vio juntos Y no, no se escucha de nada Katia Ay, gracias Tomás Gracias por cuidarme De verdad no sé qué haría sin vos ¿Me llevas el bolso vos? Así no hago tanta fuerza ¿El bolso? El bolso Mi bolso Estás cuidando al nene No querés hacer esfuerzo Estás cuidando a este pichulo Pichulo Porque va a ser jugador de fútbol ¿Sabés que va a ser jugador de fútbol? Lo voy a querer Bueno, ¿te veo ahí? Dale 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 Sí, pasa Hola Hola ¿Quién te abrió? Vine con tu hermano ¿Me puedo sentar? Sí ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sé No puedo entendernos nada Te juro que no No lo puedo creer Lo que me está pasando Sí Yo te entiendo Porque también viví una pesadilla Es muy cruel lo que le hicieron a Lucía ¿Sabés cómo está la familia de esa pobre chica? Encima Me siento re culpable Porque Me dieron todo a mí Todo, todo, todo Y lo mínimo que tenía que hacer yo era cuidarla y Bueno Vos no le tenés la culpa de nada, ¿sí? Ey ¿Qué? Mirá, Lola Yo por eso te pido, por favor Yo quiero darle a mi hijo A una familia De verdad No Quiero cuidarlo No me podés decir que no Aceptate Quiero cuidar a vos No, no, es que no quiero No quiero No quiero Porque no No quiero que te cases conmigo de esta forma Por lástima No quiero Pero que no te tengo lástima De verdad Yo me crié solo Yo no tuve padre ¿Sabés lo feo que es? De verdad te lo digo Quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve Quiero que tengamos una familia Puede ser No me digas que no Bueno ¿Estás seguro? Sí Bueno Entonces Hagámoslo, casémonos Me dueles en recuerdo Me dueles en olvido Le dije Le dije a Lola Sí, ya Ya escuché todo No hace falta que me expliques nada Hiciste lo correcto Sí ¿Y si hice lo correcto? ¿Por qué tengo la angustia que tengo? Tengo un dolor en el pecho Que no me lo puedo sacar El tiempo lo cura todo, Renzo Todo menos el amor, Bianca Porque pase lo que pase Pase el tiempo que pase Yo no te voy a dejar de amar nunca, ¿sabés? Es lo que siento Te acabas de pedir casamiento a mi hermana, Renzo Sí Pero lo hice por mi hijo, Bianca Porque quiero meterle con todo para adelante Y poder estar en esta Nada más Pero yo te amo a vos, Bianca Parece que Que No se puede ir en contra del destino Vas a tener un hijo de mi hermana Y No vamos a tener que olvidar de esto No podemos seguir lastimando a nadie Vas a ser muy feliz, Renzo Una sola cosa más te digo No te olvides nunca que te amo, ¿sabes? Yo también te amo Y no sé cómo voy a hacer por olvidarte, Renzo No seas cobarde, Nito Al fin no seas un cobarde Pero, Pepa, me parece que esto no se debe hacer A mí también me parece que no se debe hacer Pero hay que hacerlo Hay que aprovechar que no está Pina Pero hay un montón de gente que van a salir de... Pero nadie se mete Dale, aprovechá y quemarle la panadería a esa pelotuda No digas malas palabras Bueno, ¿qué? Está en el contrato Tenés que cumplir con tu contrato Pero vos abusás Porque yo no sé leer la letra chiquita ni la letra grande ¿Qué te jodió? Echar un poco de querosina a esto que cocina Pina Es que no Ya me dijo O sea, yo prendo esto en fuego ¿Y después qué? Termino preso Y bueno, pero yo te saco de la cárcel Y somos profugos de la justicia Como Bonnie Anclay Me dijo mi amigo bombero Juan Que tenga cuidado con las llamas Y con los otros animales Que no me acuerdo Los que escupían Los camellos ¿Sabés qué pasa? Que vos no te animás Me parece que vos sos muy cobarde No, pero no entiendo Que es como que... Yo hago esto para demostrarte que te amo Sí Es raro, no entiendo Ay, Nito, dame ¿Qué vas a hacer? Pepa, cuidado De verdad, no se juega con llamas De mamariaga Pepa, cuidado Esto que no lo repitan los chicos en la casa, ¿eh? Era agua, Nito ¿Cómo era agua? Era agua Y me demostraste que sos un cobarde ¿Y qué? ¿Lo hiciste para qué? ¿Para qué? ¿Una prueba de amor? Sí ¿Pero vos lo único que querés Es una prueba de amor? Sí O sea que no No, no un llamado telefónico, nada Bueno, está bien Gracias Muy amable ¿Y? ¿Viejo? ¿Se sabe algo de Katia o no? No Esta es la agenda de ella Estoy llamando a contactos Pero nadie sabe nada Te juro que no soy... ¿Querés que te ayude a buscarla? No, mi amor No, no, no El que debe saber algo es Tomás Que no me lo quiere decir, por supuesto Pero... Te pido, está loco Digo, porque si le llega a pasar algo El responsable es él Bueno, Bianca, sentate un poquito Pará, siéntate ahí Siéntate ahí Quírala con vos Siéntate Decime, no, vale Decime, viejo Basta de peleas con la negra Te pido, por favor Con tu hermana Por favor Que no me pelees, viejo Lo único que le pregunté Están todo el tiempo peleándose No, no, no Escuchame Lo único que le pregunté Es si ella sospechaba algo de Nico Viste, es el novio Mató dos personas Y ella no se entera Bueno, pero no la podés culpar Por su... Bianca, somos grandes Además, ella está enferma Está mal El embarazo Entendela ¿Cómo no la podés entender? ¿Por qué se pelearon ahora? ¿Por Renzo? ¿Por Nico? ¿Por qué se pelearon? Ya está, viejo Está, a mí no me importa Renzo Ya di un paso al costado No sé si te dijeron Pero Renzo le volvió a proponer Matrimonio a Lola Y ella aceptó ¿Eh? Sí, lo que escuchaste Así que Te preocupes por mí Porque yo ya acepté Que lo de Renzo Y lo mío Murió para siempre Y quédate tranquilo Que no voy a hacer nada Para hacer sufrir a Lola Cuídate Suerte con lo de Katy ¿Te duele ahí? Sí, un poco ¿Qué? En el cuarto ¿Qué? Sí, un poco Hola Hola Qué sorpresa Te llamé, pero me atendió el contestador todo el día Quería buscar lo último de ropa que me quedaba Estuve todo el día en el quirófano Bueno Qué lindo que es Llegar a casa y volver a encontrarte En serio Gonzalo No me digas nada No te enojes por lo que te digo Simplemente te estoy diciendo que para mí Es como, no sé, me da como esperanza Es como una alegría Es como volver a lo que en algún momento tuvimos Igual ya me iba Yo no pienso en que te vas a ir Pienso que ahora estás acá Y que me da mucha alegría llegar y encontrarte Eso te estoy diciendo, nada más Esperá Vos ves cómo está la casa, ¿no? Vos te das cuenta que Todo está en el lugar Donde estaban las cosas cuando decidimos armar una vida acá ¿Te das cuenta de eso? O sea, eso significa que Yo te sigo esperando Y voy a esperar el tiempo que sea necesario Porque quiero estar con vos Y quiero que nuestra vida sea juntos Gonzalo Gonzalo, no No quiero lastimarte De verdad, yo sé lo que es sufrir por amor Y no quiero que te pase a vos Dejá en todo caso que yo me ocupe de lo que me pasa a mí Pero lo que yo te quiero decir es que Yo quiero que vos y yo estemos juntos y te voy a esperar Bueno Agarro algo más y me voy Chau 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 ¿Te vio Olivia que venías para acá? No, es que acabo de salir de la facu No hablé con ella Mejor así, mejor así No, no, quiero que nos veas juntos ¿Qué pasa? Tengo la leve sospecha de que me está escondiendo algo grande Hace un rato Jade me dijo que Que me tenía que confesar algo Contarme algo de Olivia En el medio se mete Olivia La saca rajando Y después me dice que está celosa Que no sé qué historia No le creo ni en medio de todo esto que me está contando Pero no, no, no sé De dónde sacan información ¿Vos viste que pasa algo entre ellas? Mirá, yo las vi hoy Ayer Las vi discutiendo en la plaza Y yo le encaré a Jade Y dije, ¿qué pasó? Pero no, si es la tonta No pasa nada Y la realidad es que no le creí Sí, se están haciendo la boluda a las dos Acá y a lo grande Espero que no sea nada serio Que no sea nada pesuti Este... Yo creo que debías hablar con Jade Llamarla Que no se entere Olivia Eso sí Sí, 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 sí Y para eso voy a necesitar Que alguien me haga de banca Me bancase y la entretenes a Olivia Sí, olvídate Yo te prometo Yo me encargo a Olivia Yo mientras tanto Voy a llamarla Jade Y... Voy a averiguar Dale Qué es lo que está detrás de todo esto No te preocupes Perfecto, perfecto Eso Gracias, linda Cuídate Roche, no salió Para estar viajando En la oficina de Mauro ¿Quién es? La gana La está dando vuelta Parece ser que este Nico Rompió la caja fuerte Y se afanó una fortuna Yo no puedo creer ¿Podés creer? No se puede confiar en nadie ya Un chico que parecía un amor Pobrecito No se puede confiar en nadie Pobrecito Pobre Lola Lola Sí, debe estar sufriendo muchísimo Imagínate Ellos fueron novios con Nico Yo no creo que sufra tanto, Lola ¿Cómo que no? Roche Ya salió redondo Estaba enamorada de Renzo Se casa con Renzo ¡Bingo! No, bueno De todas maneras Me parece que Ella está atravesando Un embarazo de riesgo Y no creo que con toda esta situación Pueda disfrutar De su embarazo Y del casamiento con Renzo Lola ¿Qué pasa? Me contó tu papá De tu casamiento Y quería Bueno, felicitarte Sí, me voy a casar con Renzo Eh Me alegro mucho por vos Quería Bueno, que supieras Que si necesitas cualquier cosa Mirá, Rocío A ver Que vos estés saliendo con mi papá No implica que seas mi mamá ¿Entendés? O sea, conmigo la escenita No sé, emotiva No va No, pero Lo único que quería Lo único que querés Es sumar puntos Y está perfecto Pero yo no voy a entrar en ese juego ¿Entendés? No, no te entiendo No entendés A ver, te lo explico A mí no me vas a manipular Como lo hiciste con Bianca Ni me vas a volver loca Como lo hiciste con Katia Así que mejor Si querés que tengamos buena onda No te acerques ¿Qué te dijo, Ro? Nada No, no me dijo nada ¿Qué pensás? Lola está enferma Y... Y muy enojada con... El mundo Café, café Maestro Cafecito para la muchacha ¿Eh? Café, café Feca caliente Negro Negrito Quiero hablar con vos ¿Dónde estabas? Necesito que hablemos ¿Por qué escapaste? Porque Rocío y vos me quieren internar Y yo no estoy loca Así que no me van a internar ¿Qué más no me van a dar? ¿Me querés ayudar? Presta amiguita, querido Pero no me internes Katy Esa mina te está llenando La cabeza de porquería Porque te quiere sacar... ¿Quién se hizo pasar por Dufré? No sé No lo conozco No sé, pero no importa Hablemos de otras cosas Si me importa Porque me engañaste Katy, de verdad No te engañaste Confío en vos En vos sí Pero en Rocío no Esa mina me quiere joder la vida No, me va a internar ¿Qué ayudar? Vení, Katy No, porque me vas a internar Katy, vení acá Katy Dale Katy, ¿qué te pasa? ¡Atarado! Hola ¿Cómo va? Bien Uh, qué cara ¿Qué pasó? Recién fui a lo de Gonzalo A buscar Lo último de ropa que me quedaba Y... Fue difícil Me pidió que volviera con él Difícil Sí Sí, siempre Siempre es difícil Volver a ver a Gonzalo Y no verlo Bueno A ver Las separaciones siempre son difíciles Sí, más con él La vida no te lo hace fácil Más con él Que es tan buena persona Que... Ah, sí Es una excelente persona Eso no implica Que tengas que volver con él ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Que siga esperando? ¿Que siga perdiendo el tiempo? ¿Que vea como, no sé Que vea como la vida Se me pasa por al lado? Siento que estoy estancada No avanzo No avanzo en la vida Estoy como ahí Bueno, pero a ver Me parece que... Que no tenés que presionarte tanto Que tenés que darte tiempo Que son muchas cosas para una sola persona Es demasiado, demasiado Entre la salud de tu hermana El embarazo de tu hermana El casamiento con Renzo Es mucho Y vos tenés que pensar en vos Darte tiempo Tenerte paciencia 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 ¿Qué querés que tenga? ¿Qué querés que haga? ¿Que espere a que Lola se muera Para poder estar con Renzo? No, no estoy diciendo eso Pero tampoco tenés que tomar una decisión Bajo tanta presión Y la otra hueles Que llore toda la vida ¿Qué es eso? O sea, ver como se me pasa mi vida Sin disfrutar nada No, es así O sea, el destino nos demostró Una y mil veces Que Renzo y yo No podemos estar juntos Es así Yo tengo que mirar para adelante Y seguir con mi vida Sin que me importe de nada ¿Y en qué estás pensando? En que voy a dejar de pensar Un poquito en el pasado Y voy a pensar en el futuro Y voy a aprender a ser feliz ¿Gonzalo? Hola Hola, hola ¿Qué haces acá? Te estaba buscando Iba a ir al hospital Pero bueno, acá estás Escuchame, Gonzalo Necesito hablar con vos ¿Acá a la vuelta? No, no, no Hay un lugar tranquilo ¿Querés que vayamos? Parece que yo tengo una reunión Ahora en el hospital No voy a poder Pero adelantame algo No, no te preocupes Tranquilo Es para hablar de nuestro hijo Pero bueno Viste que yo estoy bien Ahora en el trabajo En el hospital Buenos Aires Cada día me está gustando Un poquito más ¿Qué sé yo? Me quiero quedar un tiempo Lo quiero traer acá A vivir conmigo Mirá, la cosa sería así Si yo no... Acámoslo siguiente Yo me voy al hospital En dos horas más o menos Salgo Te llamo Nos encontramos en casa Y lo hablamos bien Dale, me parece barro Chau 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 ¿Quién carajo es ahora? Me dejan deprimirme tranquila No voy a abrir la puerta Este lado está buenísimo Pero ¿Quién carajo insiste con el filme? Cuando uno está deprimido ¿Quién es? Soy yo ¿Qué viene esa... A ti ¿Nito? Súperme ¿Sos vos? ¡Nito! ¿Qué haces así vestido? Eh... Necesito hablar con vos Sí, pasá Te queda re fuerte este traje ¿En serio? Sí, te queda re fuerte ¿Por qué te disfrazaste de oficinista? No, no es un disfraz Es como... Es para vos Es por vos Mirame, ¿no notás nada? ¿Te bañaste para mí, Nito? Eh... Lo que se dice bañar Bañar no, pero... Eh... Le pasé el trapito Ah, y te pusiste... Ay... Es el sobrante de ambiente De aroma lavanda Sí, pero que se le murió el director, digamos No... Sí Es riquísimo ese perfume Sí, tenía ese Ese o la loción Vitteltonet Pero preferí este Porque yo sé que a vos te va a gustar A mí me gusta mucho ¿Y qué? ¿Lo hiciste por mí? Sí, porque yo sin vos Eh... No puedo cantar, ¿me entendés? Yo sin vos Eh... Como que no puedo vivir ¿En serio? Sí, y hay algo más ¿Algo más que bañarte Y ponerte ese fragancia lavanda? Yo estoy, eh... Digamos, dispuesto Como prueba de amor Eh... Para que vos me perdones Y puedas estar conmigo Es que... Entregaría lo que más quiero en mi vida ¿Qué me estás diciendo? Que... Dejaría de ser superhéroe por vos ¿En serio, Nito? Es una prueba de amor Te dejé helada, ¿no? Buenas ¿Qué haces, Javier? ¿Todo bien? Sí Bueno, aquí estoy ¿Para qué tanto apuro? ¿Tanta emoción? ¿Qué pasó? Quiero que... Hablemos de Olivia Sí ¿De Olivia? Sí O sea, me citaste acá En una plaza Para que nadie sepa nada Que querés hablar de ella Muy bien ¿Qué te dije? Eh... Escuchame Yo estoy seguro Seguro De que Olivia y vos Me están escondiendo algo Y algo que ustedes saben Que no quieren que yo sepa Sí Puede ser Igual Ustedes dos son novios, ¿o no? Sí Sí Y bueno, entonces ¿Por qué no hablas con ella? ¿Sabés qué? Es muy buena la comunicación En la pareja No me jodas No me jodas ¿Está? Yo ya traté de hablar con Olivia Y no me dijo nada Por eso te estoy Cuando hablas de a vos Ah, mirá Bueno, la verdad Yo no te puedo ayudar Una pena Ajá Bueno, te conviene ayudarme, ¿sabés? Sí, porque... Porque Olivia cambió mucho Todo este tiempo En que bueno, estuviste ¿Ah, sí? ¿A qué te referís? Me refiero a que Olivia Es capaz de hacer cosas que... Que te pueden dejar helada Es capaz de cualquier cosa Ah, sí 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 Sí, sí La conozco, la conozco Sé que es capaz de cualquier cosa Por eso somos muy amigas Bueno, buenísimo Madera ¿Me vas a decir o no Qué es lo que esconden? ¿Querés saber la verdad? Sí, para qué te traje esta plaza Bueno Olivia y yo Tuvimos una historia Ah, ¿a qué te referís con mi historia? Que fuimos pareja, Willy ¿Y esa torta para qué es? Katia ¿Para festejar con el negro que me sacaron del medio? Katia, ¿qué haces acá? ¿Cómo entraste? ¿Qué importa? Eso es lo de menos Acá lo importante es que vos te portaste muy mal conmigo Fuiste muy desconsiderada Eh, Katia Eh, por favor, hablemos Le estamos hablando Y con toda tranquilidad yo te estoy diciendo Que me arruinaste la vida Así que no te hagas ilusiones Porque no me vas a mandar a un loquero Es que nadie quiere mandarte a un loquero Nadie habló de eso Lo único que tratamos es de ayudarte Ay, no me hagas reír No me hagas reír, Rocío Estamos solas acá, ¿eh? Mirá No hay nadie más Así que no tenés que seguir actuando Y cortala con ser tan hipócrita Porque me sacás de quicio, ¿sabés? Bueno, bueno, bueno Tranquilizate, tranquilizate No me voy a tranquilizar No me voy a tranquilizar más Vos vas a salir de la vida del negro Para siempre Está bien, pero ahora lo vamos a llamar a Rodolfo, ¿sí? Vos no vas a llamar a nadie, Rocío No vas a llamar a Rodolfo No vas a llamar a nadie Está bien Tranquila Rocío Mosconi Esto es entre vos y yo Y vas a hacer lo que yo te diga ¿Está bien? La verdad es que yo no sé si es una muy buena idea Venir con fe a Buenos Aires Me parece que él tiene su vida armada ya y No sé Mirá, yo sé que al principio le va a costar Pero Fede se va a adaptar Es un chico muy sociable Eh... Vos estás convencida igual Que te querés quedar en Buenos Aires Porque volverse a mudar En todo caso, en unos meses Va a ser muy duro para él O podría ser muy duro, ¿no? Mirá, a mí Buenos Aires me gusta Y además lo más importante es que estás vos Que sos su papá ¿Te imaginas para él vernos juntos? Es que un sueño hecho realidad, imagínate Y sí, sería bueno, ¿no? Sería bueno para él Y además, ¿quién te dice Con el tiempo que, no sé Nos reencontremos? Al fin y al cabo somos una familia, ¿no? ¿Y con él hablaste? ¿Qué dice él? ¿Qué piensa? Todavía no le quería hablar primero con vos Y bueno, después decirle Me está extrañando tanto Lógico Mirá, yo sé que al principio le va a costar Pero te aseguro que con el tiempo Se va a adaptar y va a estar muy contento Es Bianca Es mi mujer ¿No te vio separado? Estamos separados, pero estamos No importa Te puedo pedir un favor ¿Te podés esconder ahí? Son cinco ¿Te estás pidiendo que me escondan en la cena? No, te estoy pidiendo, sí Bueno, que me esperes ahí Son cinco minutos, nada más No te entiendo Después te explico Voy a agarrar la cartera Mira, no te entiendo Pero luego lo sé Hola Hola ¿Puedo pasar? Sí, claro Estaba... Estuvo un paciente acá Estábamos conversando Pero se fue hace un rato ¿Te pasó algo? Quería hablar con vos, Gonzalo La verdad es que tenías razón Fue todo muy rápido Tomé la decisión muy rápido Y la verdad que no estaba segura De lo que estaba diciendo Pero creo que... No sé, me gustaría Darle otra oportunidad A nuestro matrimonio Me gustaría que volvamos a estar juntos Sin tu amor No podría vivir Me podría morir Muy pronto Yo quiero que me acompañes En esta felicidad que tengo Sí Sí, sí Yo estoy para lo que necesitas Qué bueno Porque quiero que seas La madrina de mi casamiento ¿Vos me estás hablando en serio? Sí Pero la vos no querés Que yo sea la madrina De tu casamiento Vos lo único que querés Es hacerme sufrir No pienso bajar los brazos Quiero estar al lado de la negra ¿Y vos sabés que yo estoy Al lado tuyo? Ya lo sé Siempre Siempre a tu lado Y de tu lado Ya lo sé No te enojas Que me quedo un rato más con eso ¿Eh? Me enojaría si vinieras Gracias Gracias También te quiero ¿Qué vamos a hacer con esto, Renzo? No sé, no sé, no sé ¿Vamos a poder? Mira, yo te prometo Que voy a hacer lo que pueda Para... Para que sigamos adelante Perdón ¿No querés que lo suba a algún lado? No Me enteré lo que le hiciste A tu amigo Nicolás Lo vendiste Y lo metiste preso ¿Te das cuenta que no te importa nada? Es el padre de tu hijo No, no me importa nada No te importa nada Perdiste la razón Sí, sí, sí Por eso mismo Vos no te acerques Porque ya sabes que no me importa nada Bueno, justamente por eso vine Para decirte Que a mí no me vas a hacer lo mismo Que a tu amigo Nicolás ¿Sí? Así que Si en algún momento Se te cruzó por la cabeza Sacarme del medio O mandarme en cana Voy a contar todo lo que hiciste, Lola No te conviene Todas las pruebas apuntarían a él Lo que pasa es que Tiene todas las características De un crimen pasional Y la verdad que nos falta El móvil, el motor O sea que Estamos viendo todavía A mí me parece que Que ya es suficiente ¿No? No demos más detalles Renzo no está bien Me parece que Con que hayamos encontrado Al culpable Alcanza Bueno, lo que sí les voy a pedir Es que no salgan De la ciudad en estos días Y que estén atentos Porque se lo llaman Para declarar, ¿sí? Sí Imaginate cuando se entere Que quisiste matar a su ex Yo creo que se va a enojar un montón ¿No se lo vas a decir? Sí, que se lo voy a decir Y lo voy a re disfrutar Lo que sí ¿Sabés qué? Te quiero pedir un favor Un favorcito nada más Cuando se lo cuente Quiero que estés ahí Te quiero ver esa carita De ángel enojado Triste Escúchame una cosa Escúchame bien Lo que te voy a decir Vos De cuantas algo A Willy Y yo a vos Te mato ¿Qué pasa? No puede ser Que los Que los valores Hayan cambiado Tan radicalmente De un análisis A los otros Hacés eso Chequealos Y en todo caso Me llamás Yo mañana A la mañana Voy para el hospital Ok Chau ¿Qué pasó? Rarísimo ¿Que los análisis De Lola Ya están? Sí Sí, es muy raro O sea Los análisis Dicen que Lola Está perfectamente bien Digo que no tiene Ninguna enfermedad